¡Gente querida! ¿Cómo andan? ¡Bienvenidos! ¡Ay, ay, ay! ¡Bienvenidos! Yo hay otro Jueves Mars aquí con ustedes, en esto que es Dayana Play. Saluden, esclavos, saluden. Saluden. Los negreados, acá saluden. Los que están en negro, saluden. Bueno. ¿Cómo andan? Bienvenidos, la verdad. Muy feliz de estar acá. Un programa más con ustedes. Comiendo pororo, tomando matecito. En esta noche espectacular. Qué clima espectacular. Clima no. Tiempo, dicen, que es así. Porque clima es como es en el lugar, ¿no? Presentamos mucho tiempo mal el clima, entonces, Dayana. Presentamos mucho tiempo mal el clima. Durante muchas veces dijimos, a ver cómo está el clima. No es así. No es así. Clima es, tipo, por ejemplo, acá es clima tropical. En Bariloche es clima no sé qué cosa. Y el tiempo es la temperatura que nos espera, los pronósticos. ¿Sabían eso? Bueno, ¿viste? Ahí tenés voz. Ahí tenés voz. Dicho todo esto, si escuchan un murmullo porque llegaron nuestros invitados, que prontito vamos a tenerlos aquí. Porque, como decía, domingo es el día del niño. El día del niño en Brasil es en octubre. Quiero contar esta información, que a nadie le interesa, pero les cuento por las dudas. Entonces, nada que ver las fechas. No coinciden. Día del padre, día de la madre, día del niño. Nada. ¿Solo? Sí. Día de la mujer, navidad, pasco, esas cosas, todo igual. Pero después, las fechas sí que son muy regajas al pastil. No tienen que ver una cosa con la otra. Así que, bueno, domingo día del niño. Mes del niño, en realidad, quedó el mes de agosto, ¿no? En definitiva. Y después, bueno, se empezaron a mezclar un montón de cosas con la niñez y demás. Chicos, claro, eso, ¿viste? Entonces, tranqui, tranqui. Vamos a celebrar a los chicos, yo entiendo, pero no mezclemos. Cada fecha tiene que tener su fecha. Punto aparte. Tenemos a los profes. Chau, Ramiro, nos vemos. Haciendo un show acá en el canal. ¿El dueño del canal haciendo un show? ¿Te parece? Está mal esto. ¿Estás contento? No, está mal. Estás festejando el cumple. Te juro, te juro. Ahí están los profes ya, están llegando. Mirá cómo están. La remera característica de ellos. Ellos van a estar acá invitados. Lo que van a hacer, hacer nosotros acá, no sé. Porque, ¿viste que a los chicos ellos hacen que bailen, que canten, que griten? Veremos pronto para celebrar el Día del Niño. ¿Tenemos informe del Día del Niño? Está largo el informe. Ah, la pucha. ¿Cuánto tiempo? Hay que reaccionar y todo. Y bueno, reaccionemos. Obvio, reaccionemos. Reaccionemos. Y para eso vinimos. Ahí está. Ahí está. ¿Viste? Saltar a las hogas. Juegos de antes. Con dos. Con dos hogas. No, yo nunca jugué con dos. A ver, esa está muy lenta. Cachurra monta a la burra. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, eso es... ¡Ah! Eso es ragguit, ¿eh? Gallito ciego. Ah, ese sí. Ay, yo odiaba jugar eso. Sí, es... Es feíto. ¿Y eso? ¡Ah! El capichuá. La capichuá. A la bolita jugaba yo también. Bolita. No sé cómo se llama acá. La capichuá con la... El carozo del durazno. Sí, sí, sí. ¿Jugaste? No. Con el carozo del durazno tenés que alzar en la... Ah, mira. El yo-yo. Era muy buena en el yo-yo también. Qué bien, che. Qué bien. El trompo. ¿Qué para el trompo? No, ese sí. ¡Ah! Ahí están, las bolitas, ¿ves? ¿Ves? Así es, las bolitas. Peleábamos todos. A ver, ¿qué más? Ahí está la rayuela. Qué bien que estuve, ¿eh? Me acordé de varios. ¿Vamos con otro? Vamos con otro. Series. Series. ¡Aww! Cómo se nota que somos viejos, ¿eh? De repente. Miren ese quién es. Los lujitos. De eso no, se huele. ¡Ah! Sí. Originales. No, yo tengo una para contar a los Power Rangers ahora. Ah, osito cariñosa. Esa no me gustaba mucho, yo era más boludo. De morena. Ah, mi Gobbios. Rebete, güey. Ahí empezamos la... Sí, así, ¿verdad? Veníamos así y de repente en caída. Mi mamá se enojaba, no quería que envíe. ¿Ah, sí? Y no, es que era, era, era. ¿Y eso quiénes son? Mirá. 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 Mr. Go. Trapdoor. Angry Beakers. No se lo miré nunca. No, no, no. Oliverato. Sabrina. Sabrina. Se ve que no miraba tanta tele yo. Mirá vos. Los Pitufos, que después ahora están todos modernos. Dragon Ball Z, Dragon Ball Z. Y el último. Y el último. Los juguetes. Los juguetes. Bueno, los Power Rangers. ¿Y esos? ¿Quiénes son? Los autitos. ¿Te dijo algo de eso? No, eso yo no. Mirá. Me sale el Tamaguchi acá y lloro de emoción. ¿Está el Tamaguchi? ¿No tuvieron ustedes Tamaguchi? No sé. Voy a contar tres. Ah, era muy bueno ese. Era muy bueno. ¿Ese no era el que moría? Sí, el Tamaguchi era el que moría. Ah. Returbio. Mirá. El Family. Qué bueno, che. Mirá ese cómo era que se llamaba. Himman. Himman. Te da consejo ahora. ¡Wey, Sabirome! Güey, yo amaba a Sabirome, Dios mío. ¿Y eso qué es? Ah, este. No me acuerdo el nombre ahora. Qué bueno, che. ¿Ese cómo se llama? No sé. Había uno de los palitos que era buenísimo también. Ah, ese tiene el mismo. Ese más moderno igual. Oh, ese es muy bueno, Simón. O Simon. Eh, espectacular. Espectacular. Ahí está. Ahí está, Mimoshi. Güey, chicos. Güey, esa era la cámara o qué? Sí, pasaba un poquito. Bueno, voy a contar dos historias. Power Rangers, yo siempre quería jugar. Si venía una amiga a mi casa, yo decía, bueno, yo estoy en mi casa, yo soy la Rosa. Cuando me voy a tu casa, vos sos la Rosa. Yo me iba a su casa y decía, yo soy la visita. Yo tengo que ser la Rosa. Ay, no. O sea, yo ya hacía esto desde pequeña, digamos. Uno. Dos. Tenía el Tamaguchi. En Brasil se llama Tamaguchi. No sé cómo es acá. Y le dije a mi mamá, te dejo el Tamaguchi. Le tenés que quedar de comer, se apita, le tenés que limpiar la caca. Por favor. Yo llegué al colegio, estaba muerto mi Tamaguchi. Yo lloré toda la noche. Mi mamá me consolaba, así. Bueno, ya te compro otro, pero no va a ser el mismo, bla, bla, bla. Me compro el otro y le tiré por la cabeza. Nada entiendo. No, ya no le di bola, ¿viste? Muy bueno era el Tamaguchi. Muy, muy bueno. Ahora hay algo parecido, pero... Sí, pero es una aplicación que voy a descargar el Poe. El Poe, voy a descargar, si le tenés que comer, le tenés que bañar. Le ponés una plantita y le tenés que regar, todo eso. Que tiene caritas abajo en la maceta. Te dice si le falta agua, si le falta sol, si le regaste mucho. ¿Cómo se llama eso ahora? No sé, yo hoy vi también eso. Inventan, ¿eh? No. Nosotros vamos a la pausa. Recuerden que el sorteo está vigente en nuestro Instagram. Vayan a participar. Yo voy a comer por oro. Y volvemos con ellos aquí en el estudio con nosotros. Ya venimos. Nace la unidad. Donde unimos historia y presente. Patrimonio cultural y oportunidades de negocios. Lo nuestro y el turismo. La historia y la innovación. Nace la unidad. Para unir a los correntinos con el futuro. Gobierno Provincial. Corrientes somos todos. La rotonda autos. Aquí vas a encontrar el mejor auto, moto y utilitario para vos. Allí, en la rotonda de la Virgen Ruta 12, vas a encontrar la rotonda autos. Búscanos en las redes sociales. Llegó ARD Cosmetics. Con su primer producto, bálsamos labiales. 100% natural. Entérate más en las redes sociales y redes cosmetics. Más información. Corrientes somos todos Somos un millón Y todos somos importantes Los de la capital Y los de cada ciudad del interior Los chicos que son el futuro Y los veteranos que tienen la experiencia Los hombres Y las mujeres tantas veces postergadas Los emprendedores que crean oportunidades Y los más humildes que las necesitan Nuestros grandes héroes Y los que cada día salen a trabajar Corrientes somos todos Y todos tenemos que poner el hombro Para construir la provincia que soñamos Porque Corrientes somos todos Gobierno de Corrientes Bueno, bueno No me llamo el hombro Yo soy tu gominola Yo soy tu gominola Cosito gomin, gomin Dulce gomin, gomin Oleo Gomi, gomi, gomin Gomin Y gomin 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 Bienvenido a los Profes, como andan? Quiero agradecer a la gente de hierba, mate, ajedrez Profe, vos sabes que me siento mal, no, ahora me siento bien ¿Cómo están la gente? ¿Cómo andan? Bienvenido Permiso, a ver, siempre que yo... ¿Habéis que está enchufado ese o no? Sí, está espectacular Hay uno que no está enchufado, ah, es el mío, ok, perfecto Bienvenido, che Gracias ¿Quién es Nico, quién es Gastón? El Profesor Narion ¿Cómo? ¿Por qué me dicen Narion? No, yo no sé, yo no voy a opinar Yo no voy a opinar Por el pie plano Antes de cenarme, te voy a saludar como los castillos ¿Cómo? Encantado ¿Cuál es el último número que está parado? El último número que está parado, no sé El 59 Porque después, 60 Sí, pero ¿dónde guardan tantas ingresas de todos los chistes? No, pasa que estamos contentos porque nos dieron el certificado de electricista Aprendimos en dos patadas Yo también salí con una electricista ¿Y qué pasó? Me dio luz No, nosotros tuvimos muchas novias Yo salí con una contadora Esa cosa no se cuenta, no sé No, pero no se cuenta Yo salí con una contadora pero nunca me blanqueó Siempre me evadía Y la arqueóloga, la arqueóloga, esa me llevaba a las ruinas La modista, le tuvimos que poner un cierre a la relación Claro, claro, claro Y con la carnicera, me dio un bife Cuando se fue, me quedé con un gran vacío No, me asusté, me asusté Está bien No, no, no olvidemos que ellos están haciendo chistes Que los chicos pueden escuchar No, olvidate Tranquila Nosotros lo más importante es vocabularia Así que quedate tranquilo Totalmente, chiste de salón Somos profesores ¿Vienen de un cumple recién? Estábamos en un evento, sí ¿Es serio? ¿Por qué? Estábamos en el bosque Ahí por San Juan Es un salón de fiesta Así que estábamos Ah, pensé que era un chiste Cumple de Emilia Cumple de Emilia No, cuando de trabajo somos serios Está bien No, sí me imagino Y para cobrar también Y para cobrar también Y sí, y sí, obviamente es importante Bueno, la verdad Qué éxito ustedes, ¿eh? No, no No, increíble Años, años, años Trabajando Impresionante Muchas gracias Como la gente ya los tiene Fichados Conocidos Listo Para un evento infantil Listo Cierro un año en un jardín Los profes Cumpleaños Los profes El otro día estaban ahí cerca de mi casa Los reconocí por la voz No me digas Un cumpleaños privado Te dije que no me digas Si no Si no yo sabía cómo hubiese caído No ¿En serio? ¿Acerca de tu casa? Cerca de mi casa era Pero, ¿dónde? La buena Ah, no se puede decirla Ah, bueno, bueno Como es con mi vecino Siempre voy a estar a tu lado Claro, en algún momento No sé qué tiene que ver Pero, tira muchitacito No, muchas gracias Primero, gracias por la invitación Gracias por la invitación No, no, ustedes Gracias por venir Cierro, muy contenta de tenerlos Fue idea de nuestra productora Para celebrar el Día del Niño Oh, el Día del Niño Porque se viene ahora En realidad es el mes del niño Pero domingo es el Día del Niño Y qué mejor que ustedes acá Para, bueno Contarnos un poquito Jugar y todo eso Que venimos haciendo Muchas gracias Haciendo albaron un globo acá afuera Bien, bien Estuvimos ahí Y vamos a hacer un regalito Vamos a hacer un regalito acá Mientras tanto, profe Terry estaba pidiendo específicamente Un... A Terry le gustan los perros Sí Yo tengo dos perros De Calvin y Klein Pero me dice Me dice Pero eso son marcas de boxers Es que son dos Marcas de casoncillos Es que son dos boxers ¿Qué perros te gusta? ¿Un caniche toy? ¿Un micro toy? ¿Un boludo francés? ¿Un pincho? ¿Un caniche? Bueno, un pincho Un carpincho Un pincho Ese no es un perro, Terry Acá la va Pero yo creo que me va a hablar Espera O sea, ¿por qué pidió un carpincho? ¿Qué razones, Terry? Que bueno Ojalá el Cepa Ser un carpincho ¿No? No vale que haga Profe, mirá este perro ¡Guau! ¡Mirá la colita del caniche! Que no se peleen Me acuerdo que... ¿Me acuerdo? No, no, no Cheque No, el otro día me mordió un perro Me dio una rabia No sé, es verdad Che, qué bien ¿En cuánto tiempo aprendieron a hacer esto? En 30 segundos No, no De práctica Bueno, empezando practicando Gastando mucha plata en Globo Hicimos un posgrado en Harvard En Harvard Anduvimos por Estados Unidos también Y Armenia ¿Viste que hay baratos de combustible? Sí En la Shell que tengo Shell, auspicio Le dije al señor playero ¿Cómo andabas? Me dijo, súper Ese me gustó Ese me gustó Ese me gustó Bueno, la verdad que Un fenómeno ¿Ustedes quieren saber cómo arranca esto? Si no ¿Cómo arranca? Dice, che Tenemos feeling Tenemos buena onda ¿Podemos hacer esto para los chicos? ¿O cómo surge? Quiero saber todo Bueno Empezaron juntos ¿O no? O sea Hace un tiempo Nos juntamos Él animaba con otro profe El profe Pelón El profe Pelón Le mandamos saludos Un saludo para él Yo animaba solo Y un día Nos juntamos Me encontré medio triste Y Claro, dijiste Él estaba como ¿Vos sabés lo que hace un cocinero Cuando está triste? ¿Qué hace? Puchero Ah, claro Él estaba haciendo puchero Le digo, ¿qué te pasa? Vení a casa Vamos a tomar unos mates Y vamos No, era Estaba triste Hacemos Música de tristeza Música de tristeza Estaba mal Pero bueno, le digo ¿Qué te pasa? Me dice No, pasa que estoy debiendo 50 mil pesos Me dice En esa época era mucha plata 50 mil pesos Y la gente me busca Bueno, dejaste la barba Le digo, así no te conocen No, pasa que con barba Debo 100 El DJ nos mira como diciendo ¿Dónde sacaron a eso? Nada, mentira Vamos a regalarle el micrófono Que lleven Sí, por favor Ya, ese tipo Pasa que nunca Nunca nos lo invitan Eso es mentira No, es verdad No sé La verdad que Ah, mirá Terry ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? No Va a ser un año recién ¿Y nosotros? ¿Tres? ¿Vinimos la primera vez? Sí Re bien Creo que estuvimos O sea, es la primera entrevista De ustedes ¿En seco arrientes? No, no, acá ya vinimos Nada Pero Ah, era Puede ser Torre O nada No quiero, viste No quiero Sí, creo que así We don't know Un amigo también Un amigo crack No, no es que los invitan tanto Claro, entiendo Entiendo Ellos están en los eventos Pero no Sí, sí, sí Por el tema del tiempo Hay veces que Si entre semana Como hoy, por ejemplo Un jueves Pero se nos complica Viernes, sábado y domingo Claro Porque estamos en el evento Y Siempre, generalmente Las cosas que hacen Hoy es fin de semana Y nosotros por ahí Se nos complica Pero igual Nos damos un tiempito Ahora también nos damos un tiempito Como le dije a Terry Vamos a llegar un poquito tarde Pero porque salimos Quedaron súper bien No, me dijeron que no llegaban Imagínate un mensaje Casi asesino ayer Estaba por ir a buscarlos A buscarnos Aunque Terry es jodida Che, Terry es brava Terry es brava Ahí está Eso le tengo que albiendo Es bueno saber No, no, Terry no ¿Cara de mala de Terry? ¿Cara de buena? ¿Cara de enamorada? No, no tiene cara de buena ¿Viste? No tiene Igual la misma cara Que la misma cara La misma cara La verdad que es un placer Un placer La verdad que es muy buena gente Así que bueno Estamos felices Un placer tenerlos Nos sentimos cómodos Sí, bueno Eso es lo más importante Nos sentimos cómodos Cómodos Ahí está Un placer Si me están hablando Eso por ejemplo Es nuevo Anotan Vamos anotan Ahí está el cuaderno De los chistes No, no Esto es todo Lo que nos deben No Ya vamos a empezar Para subir En las historias Ah, ok Había una radio En Libres Que daba nombre Y quit Sería de Brasil CPF De los que debían En Uruguayana Digamos Por favor Acercarse al local Fulano de tal Fulano de tal Con nombre Con nombre De apellido Y documento ¿Todo? Sí Completito Este se Se cortó Se escucha Ah, vos escuchás bien No, yo Bueno Antes No sé Que ahora Como usted Yo quiero hacer un Son de Amores Con Dayana Vamos a hacer un Son de Amores Vamos a hacer Vamos a hacer para las redes También Sí, pues olvídate Olídate Vamos a hacer Vamos a hacer rapidito Vamos a hacer ¿Cuál libro está en el plano? Pará Ah, 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 no Ah, ok Venga, venga, venga Venimos, venimos Ah, acá Venga, venga, venga Ah, le hizo el señor maneja todo Sí, pues Un animal Entonces vamos a hacer Tenemos la música No tenemos la música No, pero lo hacemos Vamos a cantar A ver Tres Cantamos todo Yo, ¿será que sé la geografía? Tres Uno Dos Uno Son de Amores Eh, eh Amores que matan Pum, pum, pum Muy bien, continuamos ¿Por qué no me puse este sombrero? El otro me quedaba muy grande ¿Viste? Bueno, perfecto A G Joya le mandamos un saludo muy grande A Graciela Ahí está el Instagram Acá todo el mundo usa G Joya Acá veo Melanie también con el collarcito de G Joyas Teri también cliente fiel Falta yo nomás O sea Pará, pará, pará Vamos a intentar hacer sorteo a vivo Para contarle ganador Acá Pampi Kids Nos trajo Ahí mirá Tenemos el Instagram Pampi y enbajo Kids Me dijo Me empezó a seguir mucha gente Dijo Así que estamos contentos Eh, la verdad que Venga tiene ropitas de ahí Así que, eh Nada Empecen a seguir a Pampi Y enbajo Kids R de gafas Eh Ya quiero contar a la gente Que está el dominio Diana.r Diana.r Así que pronto voy a estar unificando todo Ese último videíto, Agus Están todos los armazones vigentes Y también está Uy, hoy me comentó una seguidora Qué gusto tener que lo can de ropa Tengo que comprar todo Estás mal informada, amor R de store, qué te pasa Falta difusiones Vamos a hacer el material la semana que viene Te prometo, te prometo Tenemos ahí nuestro Instagram Con todas las prendas, las ropas Tenemos pollera, topsitos Ahora que vino el calorcito Viste Pantalones astreros Chalecos La verdad que está todo muy bonito Y vamos a estar ofertando lo que es de invierno pronto ¿No? Porque Nosotros como siempre cerramos el programa Con actualización de películas, series y cosas copadas Para mirar en las aplicaciones Que tenemos en nuestra televisión En nuestro celular En nuestra compu Qué envole lo de Netflix Te empiezan a privar todo Que te desconecten los dispositivos Eh Era el mejor y se está poniendo el peor Claro Voy a cancelar a cualquier momento Mi cuenta en Netflix Te diré He dicho He dicho No sé si les importa o les chupa un pindongo Eh Vamos a arrancar justamente con Netflix Que habla de Sailor Moon Cosmos Nunca me gustó Sailor Moon Imaginate si la voy a mirar en Netflix Pero bueno Tiene su respectivo público Shadow Galactica Es una organización que se dedica a robar las semillas estelares De toda la Vía Láctea Y están lideradas por Sailor Galactia Especial para ver con tu sobrina La que se cree estrellita Ahí está Próximo Este sí me copa Minions Bueno los Minions fueron éxito después de Mi Villano Favorito O sea fue tanto éxito Minions Que salió la película de Minions después de Mi Villano Favorito Una locura Tenemos Minions Nace un villano en Amazon Prime En los años 70 Gru crece siendo Un gran admirador de Los Salvajes 6 Un super grupo de villanos Para demostrarles que puede ser malvado Gru idea un plan con la esperanza de formar parte de la banda Por suerte cuentan con la ayuda de sus fieles seguidores Los Minions Siempre dispuestos a sembrar el caos Busca un sobrino como excusa Y no te pierdas esta divertidísima saga Y como último y no por eso menos importante En Disney Plus Que se está comprando todas las aplicaciones Aventura de los jóvenes Jedi Es una serie que está en Disney Plus Que es una serie animada Sigue a los jóvenes Jedi Mientras estudian Los caminos de la fuerza Solamente para esos sobrinos Que después sus amiguitas Solo los van a querer como amigos Ahí está Bueno Quiero decir que los remates De cada avance Es de Gio Yo no tengo nada que ver ¿Es Gio o es Gio? La puta madre Me escriben Jedi con J Y tengo que decir Jedi Y no Jedi ¿Me ponés con Y? ¿Eh? Bueno Nos vamos Estamos hablando ya boludeces Nos vamos despidiendo Agradecemos a toda la gente Que nos acompaña En nuestro Instagram Vamos a estar subiendo Todo lo que sea De los sorteos ¿Qué? ¿Qué? Oh my God ¿Está creciendo la panza O está creciendo el pandeiro? Hermana ¿Cómo es el sector? Bueno Y sí Es así Y después El pandeiro no se va Ya queda ¿Eh? Ya queda divino Así Tírame todo Tírame las cosas Tírame Tírame el sombrero Tírame Bueno Listo Ay Ni me pude encastrar ¿Vos te das cuenta esto? ¿Te das cuenta? Nos van a querer derrumbar Acá tengo los dos perritos de Glo Eh Guarda Me voy Hasta el próximo Mister M ¿Te acuerdas de Mister M o no? ¿Nunca viste Mister M que revelaba los secretos de los magos? Oh wow Ahora sí Tiremos Y después yo soy el joven No 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 ¡Suscríbete!